Fue en esa carretera La autopista del sol Una vida agudita Recuerda al patrullero No viven en combate Son cosas del destino Vivar un cuarto bajo Pero se fue para el cielo Venía desde el sur Cumpliendo su deber Pues muchos me recuerdan Que fue un compañero Patrulla desde el cielo Si Dios es quien coge Este es el patrullero 1229 La cienciana Se hizo la presión de Madera Llegó a la veinticuatro de Montilla Y luego se fue a la cara Al pueblo de Huelo Siendo destinado pronto A tenencia de carretera En la veinticuatro se debe llenar Con gola y uniforme, dicen sus compañeros De noche en sus pasos, será que no está ausente Es traigo de palubia, cuidando a noche a gente Cuéntanos tu vida, estás 100 mil años Patrullas tu mensaje, estás con devoción Si un salgo al ser, si le haces que no mueve Es el patrullero 12.29 Hasta que una mañana, el 16 de julio del año 2006 Perdió la vida a los 26 años de edad Dejó un hijito de 5 años que solo dice Que su papá está en el cielo y su novia que aún lo suena Desde Melipilla, a la entrada del Paico Por la carretera se encuentra la nudita Si vas a saludarle, les toca la bocina Ya te recordará, y es que te cuidará Que vayas muy alerta, que vayas con cuidado No pareces al destino, pues sigue tu camino Patrullar desde el cielo Si Dios es el novia, es el patrullero 12.29 Amigos de los amigos que nos dedican a esta canción Con la música, con la boca y con la mano Y es el patrullero 12.29 12.29 ¡Gracias!